Por una chingada tengo hambre Disculpe mi insistencia mi estimado caballero Pero hace más de dos horas que pedí una pizza y nada que llega Si no llegan con mi pedido me moriré de hambre Una disculpa mi buen hombre, pero su pedido no se ha entregado Eres un tonto Pésimo servicio Si no me traes mi pizza y mi coca de dos litros te reportaré Tonto repartido Obligame perro Hablaré a la pizzería para decirles de tu comportamiento Ya hablé a la pizzería y me han dicho que mi pedido fue entregado exitosamente Repartidor hijo de puta más te vale que me entregues mi pedido o te vas a arrepentir Mira tarado tengo todo el día sin comer y ya no puedo esperar más tiempo O me entregas mi estúpida pizza o iré a buscarte y te haré lo que le hice a mi pato Ya en serio amigo necesito comer algo por favor tráeme mi pedido Es que sabes tuve un mal día Llegó el lechero Llegó bailando Mi mejor amigo me robó a mi novia y pues estoy triste Además de eso hoy mi vecino aplastó a mi gato y murió con su cochina moto Se llamaba Carlos A él le encantaba la pizza de peperonis A mi perro peluche también le encanta la pizza de peperonis Él murió el mes pasado ¿En serio? Si Me vale 3 hectáreas de verdura Quiero mi pedido ahorita mismo tonto Te voy a reportar con tu jefe para que te despida tonto No lo hagas amigo recién entre allá a trabajar Y ahora más que nunca necesito el dinero Está bueno pero tráeme mi pedido pues Es que no puedo ¿Por qué? Verá mi buen hombre cuando recibí su pedido tuve todas las intenciones de él se lo va a entregar ¿Y luego? Pero cuando iba a medio camino unos sujetos me asaltaron y me quitaron todo mi dinero Pero afortunadamente la pizza no me la quitaron ¿Y entonces qué pasó con mi pizza? ¿Por qué no entregaste mi pedido tonto? Espera aún no termino Es que ellos también me golpearon Y además se burlaron de mí por llevar pintadas mis uñas Pues que bueno Eso te pasa por hey ¿Te gusta el pepino? No te burles bro La estoy pasando horrible en estos momentos ¿Y eso a mí qué? Lo que tú no sabes es que Todas las mañanas antes de irme a trabajar Mi hermanita de 8 añitos me pinta las uñas porque de grande quiere ser una gran estilista Para ella es una gran alegría el que yo sea su modelo Y pues como se ponía bien triste cuando me despintaba las uñas que ella con tanto entusiasmo me ponía Decidí dejármelas tal y como ella las dejaba todas bonitas y lindas Te estoy contando lo que pasó ¿Y eso a mí qué? Yo pagué por una pizza de 200 pesos ¿Qué pasa con mi pizza? ¿Dónde está mi pizza puerco? Cuando estaba cerca de tu domicilio amigo Recibí una llamada del hospital donde se encontraba mi hermanita A mi hermanita le habían detectado cáncer terminal hace más de un año y pues Hace algunas horas me avisaron que mi hermanita de 8 años había perdido la batalla contra el cáncer Y ahorita estoy junto a ella comiendo pizza ya que ella amaba la pizza de pecorón Y a pesar que está dormida ella se mira muy pero muy contenta